Son las 11 en punto de una noche histórica. Histórica porque el Parlamento se presenta de difícil gobernación. Porque va a ser difícil la investidura de un gobierno, porque va a ser difícil la gobernabilidad del país, porque hasta ahora la victoria del PP se convierte en una victoria triste, amarga. Una victoria con 122 escaños. Estamos ahora mismo en el 95% del voto escrutado. Esa es ahora mismo la situación de la noche. 95% del voto escrutado y el PP, 122 escaños, 122, perdería 64. El Partido Socialista, 91 escaños, pierde 19. Podemos aparece en el escenario político del Congreso con 69 escaños y en votos a punto y medio del Partido Socialista. Ciudadanos, también sabor agridulce. Llegan al Congreso por primera vez, 40 escaños, no llegan al 14-15% de los votos. Esta es la situación y ahora vamos a ver las imágenes. La sede de Podemos, la sede de Ciudadanos, a la espera de la salida de Pablo Iglesias y de Albert Rivera, los dos líderes de las dos formaciones emergentes. Ahí ven, a la izquierda de sus pantallas, el escenario de Ciudadanos para la comparecencia de Albert Rivera. A la derecha de sus pantallas, el escenario en Podemos, para la salida de Pablo Iglesias. Las dos fuerzas emergentes aparecen con fuerza en el Parlamento, pero ocupan la tercera y la cuarta posición. El bipartidismo sufre. Ha pasado de más de un 70% de los votos en 2011 a tener el 50% de los votos. Mariano Rajoy nos dicen que puede salir también y comparecer en ese balcón que ven ahí. Hay algunos militantes en la calle de Génova. Hay algunos militantes con algunas banderas, pero evidentemente no es la imagen de un triunfo, de una victoria rotunda. Lo va a tener muy, muy difícil el Partido Popular para gobernar. A pesar de ganar las elecciones, a pesar de tener cerca de 28% de los votos. Y esta es la imagen en directo. 11 en punto de la noche, 11 y 2 minutos. Pablo Iglesias, no hay remontada. Hay aparición importante en el Parlamento de la Fuerza Política Podemos.